Decirles que en Baja California se van a prohibir las terapias de conversión. Que ya enviamos nuestra propuesta al Congreso del Estado. Está próximo el Congreso a votarla en comisión y bajarla al Pleno. Por supuesto que nosotros lo que estamos buscando es una ley jurídicamente mejor sustentada. La ley jurídica es muy parecida a la de la Ciudad de México. Hay otras leyes en el país que no están tan bien sustentadas y que han originado algunos conflictos. Nosotros estamos enfocándonos en una ley que defina el alcance del significado de la terapia de conversión. Que lo defina bien, lo determine, pero además donde se establezca que son violentas, que se prohíba la tortura, que son crueles estas terapias, inhumanas, degradantes. Y aquí se encuentra ya nuestro consejero jurídico que nos va a hablar más sobre cómo estamos fortaleciendo esta iniciativa. Pero decirles que nuestro gobierno estará siempre con el compromiso derecho humanista de prohibir este tipo de prácticas de tortura inhumanas, degradantes. Y estamos ya próximos con la propuesta desde hace ya una semana, ¿mander? 5 de mayo. Desde el 5 de mayo, ¿se envió? Imagínense, desde el 5 de mayo regresamos las observaciones al Congreso del Estado para que pueda próximamente prohibirse este tipo de terapias en Baja California.